Los test rápidos permitirán a los profesionales sanitarios realizar muchas más pruebas, ya que se tarda mucho menos en obtener resultados que con las pruebas que se estaban haciendo hasta ahora. Los test rápidos nos ofrecen la posibilidad de hacer muchos más diagnósticos, de aumentar la capacidad de diagnosticar a aquellas personas que tienen síntomas y nos permite obtener unos resultados en 15 minutos, mientras que las pruebas que ahora mismo estamos haciendo tardan entre 4 o 5 horas. Eso sí, si la prueba da negativo obliga a realizar una segunda, que es menos rápida para confirmar el resultado, algo que no pasa con los positivos. Decirle que este test rápido, si da positivo, es que es positivo, o sea, que la persona tiene coronavirus. Pero si diera negativo este test, tenemos que proceder a hacer una prueba con la PCR. En cualquier caso, existen unos criterios o prioridades a la hora de realizar estas pruebas y quienes deben ser los beneficiados, al menos de momento. Las pruebas, como ya les he comentado en varias ocasiones, se realizarán en pacientes con síntomas y empezaremos por aquellos, como les he comentado en varias ocasiones, por los profesionales sanitarios, por los profesionales sociosanitarios, por los residentes en residencias de mayores, en algunas de ellas ya se ha hecho PCRs y, por tanto, por los servicios esenciales. Además, la salida paulatina del confinamiento también es un tema que se ha tratado con el Ministerio de Sanidad, pero la situación no tiene ningún referente al que seguir y tiene mucho de incógnita. Todavía no hay nadie en el mundo que tenga o que haya llevado con éxito ese escalamiento, sobre todo en Europa. Vamos a seguir de cerca aquellos países que ya empiezan a ponerlo en marcha, pero hasta el momento no hay todavía un plan trazado del que se nos haya informado a las comunidades autónomas. Barcelona ha asegurado que tratarán de hacer una compra masiva de mascarillas si finalmente se decide que todo el mundo debe llevarlas por la calle.